Hoy salió el Nintendo Switch Lite, la versión, verdad, la versión más económica del Nintendo Switch regular, está por aquí, mira acá, y hoy tengo un gran amigo, Ergal, Ergal, Ergal Santo, ¿verdad? Ergal Santo, Ergal, este espectacular Nintendo Switch Lite amarillo es de Ergal, so, nos dimos la vuelta por acá para hacer un pequeño unboxing y poder compartirlo con ustedes, así que, eh, vamos a ver los monedores, Abra su máquina, ¿cómo he llado? Tienes miedo a ser que joderlo, no, no lo he visto ahí de wey, no lo he visto, mira a ver, mira a ver, a ver si no rompo la caja, no, por favor, no, no, no quiero romper la caja, chacho, con calmita, con calmita, wey, el Riyu de Sella viene por ahí, ya estoy preparando, está bueno, está bueno, está bueno, mire ahí, este copa lo conseguiste también allí, sí, estaba allí, está lindo, espérate, este cosito amarillo, pega bien chévere con el grisito claro, genuinamente el corazón, me gusta, agarra, agarra, vamos a ver, ay, pedro, la caja es pequeña, la caja de Nintendo Switch Lite es pequeñita, yo creo que, que, fíjate, comparado con la caja regular grande, este, están ahí, ay, sí, déjame buscarla, sigue ahí, me cuadra, como podemos ver, es demasiado chiquitito, sí, mira, esta es la caja regular del Nintendo Switch regular, este, y básicamente, esta es la caja del Nintendo Switch Lite, obviamente, la diferencia es un montón, a ver, claro, el Nintendo Switch trae el dock, el grip, y un montón de cosas adicionales, que, obviamente, el Nintendo Switch Lite no lo trae, pero, la tengo para comparación, ahí está, como se ve, como se ve, que, mira, comparándolo, se siente bien, bien rico, se siente diferente, se siente como, como un Joy-Con completo, ok, 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 se siente como un Joy-Con completo, a ver, está bien cool, está bien cool, oh, sí, vamos, y la diferencia en el Philly, es bien liviano, caché, sí, que diferencia, oye, aquí no traemos nada, no, solamente trae, el cambiador, el cambiador, y las instrucciones que tú vas a leer ahorita, exacto, seguro, y, obviamente, que pequeño, eh, se ve bien diferente, se ve mucho más recogido, es mucho más pequeño, se siente bien, se sienten los Joy-Stick igual, el D-Pad, el D-Pad se siente, el D-Pad se siente súper cool, espérate, de las cosas que, obviamente, el D-Pad no tiene, pues, el D-Pad, en este caso, eh, se siente súper bien. Le quitaron unas cosas, pero le pusieron por uno del D-Pad para, para los jueguitos chéveres. Sí, está lindo, está lindo. Tiene el honor de prenderlo, mira a ver, vamos a prenderlo, vamos a darle para abajo. Vamos a ver si tiene batería, se imagina. Sí, se supone que tiene calquito, debe tener como un 30 por ciento, si no lo conectamos. Mira a ver, prendió. Mira ahí, dice Nintendo. Sí, sí, activo. Sí, dale, dale, ven. Ah, Nintendo Switch, sí, sí. Se supone que se lo conoce, mueva, no quiero truco Nintendo, no quiero truco. Se supone que no se mueva. ¡Ah! La musiquita, la musiquita. Sí, sí. Ahí hace, aparte del setting, en la terapia de comparándolo con el Nintendo Switch regular, lo sentí mucho más liviano que el Switch regular. Definitivamente se siente la diferencia. Una de las cosas que obviamente se ve diferente del Switch regular al Switch Lite, es que obviamente el PSO de acá, como que el esquinero negro que tiene la pantalla, ese que obviamente viene del color del Switch. Y al venir de esa manera, pues te hace ver que la pantalla, aunque se vea pequeña, realmente se ve, se ve súper grande, yo lo veo bastante cómodo. Mira, se siente bien lindo, se siente bien, o sea, no se siente igual, igual. No, se siente diferente, tiene un feel diferente. Y los botones, déjame tocar este. Déjame quitarle el cover para que ponga. Si los botones... Se siente como si fuera el recorrido completo. Ajá, exacto. Una de las cosas que dijeron en ese, que tiene que ver con el Switch Lite, es que por ejemplo el feel de los botones, este se ve más clicky. Y obviamente en el Switch Lite, pues es como más suavecito, no sé, eso es algo que se siente diferente. Este sí se siente igual, pero los demás, todos los demás botones se sienten... Vamos a ver. Esos botones se sienten diferentes. Sí, los de arriba se sienten igual que los de acá, como si fuera un ida de Atre Pedro. Un clicky o el... no, me pongo chino aquí. Pero los de... Los de arriba se sienten igual, se sienten igual. Pero fíjate, a pesar de que es más pequeño, no se sienten cómodos, se sienten que pueden jugarlo bien. Eso te iba a decir también, que se siente como para eso, para jugarlo así. Sí, una de las cosas que siempre me preocupaba era el hecho de que obviamente en el Switch regular, pues tú lo sentías cómodo, pero obviamente el fin de que esto es una pieza completa y no tiene los Joy-Cons removibles, pues se siente un poquito más firme. Porque vamos a ver claro, a pesar de que obviamente los Joy-Cons quedan bien removibles, pero tú sientes a veces un pequeñito juego que tiene que ver con lo de los Joy-Cons. Hacen como así. ¡Ajá! Y a mí me da miedo. Cuando tú juegas a veces, si lo juegas con un click que sea firme completo, pues sientes como que ese pequeño movimiento extraño, como si estuviese suelto. Y eso es lo que lo hace diferente. Este, pero me gustó. Está súper nítido. Hay que verlo ahora, hay que verlo como Zelda. ¿Cómo se siente...? Mira, ¿no? Se te habla ahí, se te habla ahí. 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 Se lo está aquí dentro. Lo estaba jugando, el de Weyling. Es un palo. Está nítido. El de Weyling está bueno. La verdad que está súper bueno. Fíjate, si comparas esto, el tamaño del Switch... A ver si lo puedo apagar ahí. No sé, no sé. El tamaño del Switch regular es literalmente el tamaño de la caja del Switch Lite. ¡Bendito! Sí, mano. El de verdad es relativamente pequeño. Están haciendo el setting completo. Y a ese sistema le prende el LED, mano. ¿Le prende el LED? Le prende el LED, sí. Pero se supone que a todos le prendan ahora con una actualización o algo, ¿verdad? Sí, pero los Y con los regulares pues no estoy seguro que traiga ese. Yo creo que son más color gris, pero este tiene el aro para que se pueda trabajar. El Control Pro sí le prende el LED. Qué chiquitito, ¿verdad? Qué chiquitito. Sí, qué chiquitito. De verdad que es increíble lo pequeño que es. Mira qué chulería. Tenga el honor de darle click y darle a Play. Entonces, saben que los accesorios únicamente que trae el Nintendo Switch Lite es la máquina y obviamente pues el cargador. El cargador es el mismo del Switch regular. Este, no hubo variación ahí, pero ya había buscado varios reportajes sobre el tema y él es el mismo cargador. Es una réplica. Simplemente variación de diseño. ¿En el robot no trajo actualización de Day One? No, no tiene actualización de Day One. En jueguito, no trajo, no trajo. Fíjate, se ve linda la pantalla, se ve bastante crisp. Con mucho colorido, ¿verdad? Sí, fíjate. Fíjate que tiene el mismo resolución de pantalla, pero en una pantalla más pequeña tiene más densidad de pixeles. Y hace que se vea mejor el definido y no tiene tantos dientes de sierra. Ok, ok. Y se escucha bien, a pesar de que las bocinas están en la parte de abajo, se escucha bien. Sí, están en la parte de abajo ahora estos dos. Sí, ahí están los espacios de la bocina. Fíjate, se ve bastante crisp. Voy a hacer esto con las pruebas para que ustedes lo puedan ver. Los clips que se ve, pero se ve bonito, de verdad, se ve bien llamativo. ¿Viste esto que tiene también esos marquitos negros? Aparte del biselcito, tiene esos marquitos negros. Sí, me imagino que eso es ahí donde comienza la pantalla. Sí, tienes que hacer siempre este. Cuando juegas el juego de Link's Awakening te da esa introducción primero antes de meterle mano a un juego como tal. Este... Mira, pues, básicamente, una de las cosas que más me impacta es, aparte del diseño, es lo liviano. De verdad que es súper liviano es la máquina, solo que puedes jugarla después de un tiempo con ella, no te imagino que no te vas a cansar de jugar. Tiene los mismos... O sea, es una réplica prácticamente exacta del original, pero en versión pequeña. Porque tiene la posición del game card, la apertura del ventilador interno para que no se caliente el switch, el volumen, el encendido, el apagado, los headphones... Lo que varía aquí básicamente es las bocinas que están en la parte de abajo y nada adicional. El USB, ya lo habían probado otros youtubers que lo hayan visto. Realmente el sistema no se puede hacer dock, así que esa sería la gran diferencia como tal, que no se puede trabajar. Y obviamente este sistema entiendo que no vibra. Mira, se ve de lejos, de lejos se ve y se ve bien. Sí, sí. No se ve chiquitito. No, si vamos a compararlo rapidito. Este es mi switch regular y este es el switch light. Y no, ¿verdad? Se ve chiquito el cuerpo, pero la pantalla como que... Sí, la pantalla... Se ve casi, casi igual. Sí, no, se ve bien y se ve... Y verdaderamente se ve bien llamativa. Yo creo que el hecho de que es la misma resolución, pero como dijiste, es más pequeña, pues le da un cambio sustancial positivo a lo que tiene que ver con el... Con lo que tú ves en la pantalla de resolución. Pero se ve muy bien. So, quiero saber si te llegaste a comprar el Nintendo Switch Lite y tenías previamente el Nintendo Switch regular. Quiero que me des tu opinión acerca a verle a ver cómo ves la diferencia. Si te gusta más, si puedes ser más pequeño y poder jugar los juegos, pues entiendes que lo vas a utilizar más. O, si realmente te quedas con el regular, en el caso de acá, Nintendo Switch regular. O, si te compraste lo todo que hiciste. Quiero que me cuenten eso en la sección de comentarios de este video, ¿ok? ¿Quieres probarlo con el dock? Antes de ir, no. ¿Quieres probarlo con el dock? ¿Quieres probarlo con el cover? A ver qué te se ve. ¿Cómo veis? Abrete acá. En un lado, en un lado, en un lado, en un lado. Si, mi navaja es un destornillador. Un destornillador es para eso. Que vergüenza. Eso es lo que hay. No, no tenemos cosas así filadas en nuestro hogar. No, se no se puede. Papillo, no. Oye, pero me impresionó el tamaño de la caja del Switch regular versus la del Switch, este, el Switch Lite. Vamos a ver el covercito. Lo que queremos ver es el tamaño. Mira qué chulería. Mira, mira, mira. Mira qué cosa mona. Mira qué pequeñito se ve esto. Si tienes el protector de pantalla, se lo ponemos más tardecito. Estén acá, para entonces que puedas... Acuérdalo, porque quiero compararlo con el mío. Tengo un case del Switch regular. Trae para que puedas poner ocho cartuchos y un pequeño arriba para que puedas poner el audífono. Sí, el cable. Sí, el cable. Exacto. Eso sería lo que habría ahí. No era que hay perfecto que era. Y yo pensaba que era bien blandito y no es tan blandito nada. No, es durito. Es durito. Sí, lo protege. Cierralo. Vamos a hacer una pequeña prueba rapidito. Este es el case que yo utilizo para mi Nintendo Switch. Y este sería entonces el case del Nintendo Switch Lite. Si comparamos acá, mira la diferencia. O sea, realmente esto, si tú lo echas en un burtito de algo, es diferente. A lo alto y a lo largo. Sí, definitivamente la diferencia es notable en lo que tiene que ver con el tamaño del case del Nintendo Switch Lite versus del Nintendo Switch regular. Así que es considerable el cambio sustancial que tiene que ver con el tamaño. Si te interesa obviamente comprarte el Nintendo Switch Lite, sabes que estás comprando un sistema con el mismo potencial que tiene el Nintendo Switch regular. La diferencia obviamente es que no lo puedes dokear y que en tamaño es considerablemente más pequeño. Así que si te gusta andar con un backpack y lo quieres llevártelo y que no moleste mucho por vivir el tamaño. Usualmente un Nintendo Switch regular es bastante grande. Y en la realidad, claro que te lo puedes llevar el portable, que eso fue el main asset que tiene este, el atributo mejor que tiene el sistema. Pues el Switch Lite es más pequeño. Es más cómodo para llevar. Yo creo que está más chévere y es más disimulado. Yo creo que pasa más desapercibido. Parece un celular. Samsung Galaxy 9 Plus. Vamos a ver qué es. La pantalla yo creo que ese es más grande. La pantalla es más grande. Yo soy un freak de ser la verdad. Ok. Miran por encima. Obviamente es un poco, sí, el Switch Lite es más grande. Pero lo cool de esto es que fíjate, en cuestión de la pantalla, la mía, voy a aventarla, se lo dejo un poquito más, es más larga. Es más larga, pero es más grande también. Exacto. Sí, obviamente se lo dejo en ese predominado pantalla. Pero fíjate, en cuestión de peso te puedo decir, cógelo a ver. Mira a ver cuál de los otros pesaban. El celular. El celular pesaba que el Nintendo Switch Lite. Fue broma. Fue broma. Déjame ver el otro, el Nintendo normal. Mira a ver, a ver. No pesa. Mira a ver. A ver. Pero nada. Esto no pesa tanto, pero comparado con esto. Acuérdate que esto también tiene los dos Joy-Cons. Sí, sí, no, no. Y es más grande, es más grande. Pero esto no pesa nada. Mira a ver, mira, mira, cógete el Switch y cógete el celular. Mira a ver cuál pesa más. No, como que el celular pesa más. El celular pesa más, fuera broma. Es increíble el celular pesa más. Pero el Nintendo Switch Lite. De verdad que es el menos que pesa de los tres... De los tres... Dispositivos. De los tres dispositivos. Ay Dios mío. Qué lenguaje. Pues mi gente, básicamente esto ha sido la impresión de lo que tiene que ver con el Nintendo Switch Lite. Espero que les haya gustado este video. Muchas gracias a Edgar por verla, este... Esperar a no abrirlo cuando lo compró. Y abrirlo aquí conmigo. Para poder demostrarlo. Papi, no hay que... Llevo como tres horas esperando para abrirlo. Y tuve que venir aquí porque es que... Este, este, este... Había que hacerlo, había que hacerlo, había que hacerlo. Y para mí es un privilegio verla contar acá con la presencia de mi querido amigo. Así que... Mi gente, como siempre, si les gustó este video, recuerda darle like. Suscribirte a mi canal de YouTube. Y como siempre mi gente, los quiero, los dejo. Shhh. Bye. Bye. Adiós. Se acabó. Vamos a darle paleta. Chao. 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 Chao, chao.